Bienvenidos a un nuevo video mis amigos espero que esten disfrutando de su tiempo y gracias, muchas gracias por elegir este video esto puede decir mucho de uno lo que uno hace a que uno le presta atención, a que uno le presta su energía a quien uno le presta su atención esto dice mucho de una persona porque es muy fácil caer en el entretenimiento y bueno, al tener una vida tan estresante lo único que buscamos es entretenimiento pero cuando nos tranquilizamos un poco yo siento que toda la vida es un entretenimiento continuo pero no tan estimulante, no es tan estimulante, es más es más preciso, es sutil y cada cosa que aparece a través de nuestra percepción es algo para tomar y para realmente verlo bien y procesarlo ¿no? y esto es lo que estuve haciendo hace mucho tiempo procesando toda mi vida toda energía que entra en mi vida, toda cosa que veo y cada vez me siento más sensible a todo lo que... hacia todo lo que me expongo todo lo que viene hacia mí me afecta de cierta manera y bueno, muchas veces entro en cosas, entro a ver cosas distractivas ¿no? como entretenimiento, videos en YouTube de personas, blogs y estas cosas y son entretenidos y... pero la verdad es que noto como me afecta mi energía y como me distrae ahora esto es personal mis amigos y bueno, yo solamente reflejo mi persona a través de esta cámara pero por ahí pueden tomar mucha información y mucho... y pueden aprender a través de mis errores ¿no? se dice que un hombre... un hombre... común y corriente aprende de sus errores pero un hombre sabio aprende de los errores de los demás y eso puede ser muy verdadero, es muy verdadero siento yo pero bueno... a lo que... a lo que estaba diciendo es que... eh... la distracción es fuerte y afecta mi energía mucho luego de ver no sé... veinte minutos... diez minutos de estos videos viniendo de ver cosas tan inspiran... inspiradoras... cosas tan inspirantes y que... y que resuenan con mi ser al tomar un no sé... descanso por ahí y al ver... cosas que... hace la gente en la sociedad para divertirse ¿no? como afecta mi energía y... y me... me... transforma completamente... me... me baja la frecuencia... es... es lo que estuve notando... me baja la frecuencia... me baja la... esta sensación de... de propósito interno que tengo... porque es una distracción... no es... no es... yo... y... esto nos afecta porque... uno para... poder manifestar todo lo que quiere en su vida y para... estar siempre... a... caminando un paso... elevado... caminando un paso... a un ritmo... veloz... uno tiene que realmente enfocarse y concentrarse en lo que... uno siente que es correcto... lo que uno... ama... por si decir... uno tiene que realmente... uno debe... yo creo que tenemos que... realmente... realmente... meter... y... dar... dar toda nuestra energía... dar toda nuestra atención... nuestro tiempo... que es nuestro recurso más preciado... hacia lo que... realmente nos beneficia en el... a la larga... es... es realmente... crucial esto... porque... al... los... no sé... tres pasados días... en la que estuve concentrado en... en... en lo que yo siento que es... lo que... eh... es mi camino... sin dispersar ni... ni un minuto en... en... cosas distractivas... al estar en la naturaleza... al estar... al estar... sumergiéndome... con información que... que me despierta... y que me mantiene elevado... eh... estoy vibrando en una frecuencia mucho más alta... y estoy... constantemente... afectando mi realidad... sabemos que el éter es... es toda la energía que... que no percibimos... que es... que nos rodea... eh... todo lo que no vemos... son ondas electromagnéticas... hay... atracciones... repulsiones... y es toda energía... intercomunicándose... y tenemos que realmente vibrar... a cierta frecuencia... para poder... impactar nuestra realidad... porque primero... lo que me... lo que me di cuenta... y lo que me... me... lo que me impresiona tanto... es que... primero está la consciencia... el pensamiento... la energía... en su forma más... flexible... digamos... después... ese pensamiento... se manifiesta... primero está el pensamiento... todo lo que vemos... por ahí en la ciudad... todo las... una computadora... una motocicleta... todo pasó primero por la mente... y después... al concentrar sobre ese pensamiento... al enfocarse en ese pensamiento... estuvo el manifestamiento físico... de ese pensamiento... y si queremos... esto nos... esto no... es lo que quiero decir... mis amigos... que tenemos toda... toda esta capacidad de ser creador... somos dioses... somos el universo... tenemos esta capacidad mental... que no tiene ningún otro ser... en este planeta... somos seres tan potentes... pero mientras tanto... vivimos en tanta miseria... que es lo que está pasando... mis amigos... mmm... what's up... tenemos tanto... tanto... potencial... tanto potencial tenemos... tenemos... tenemos un potencial increíble... supremo... omnipotente... y nos olvidamos de esto... ¿por qué? porque nos programaron... de cierta forma... para poder... sobrevivir en un sistema... para poder... los programas corren muy fuerte... nos hicieron creer... creer... y pensar... de cierta forma... esto... nos lleva... a... actuar... de cierta forma... acto tras acto... de cierta forma... crea hábitos... hábitos... son muy... programados... son algo que... por naturaleza... desarrollamos hábitos... para... no tener que volver a pensar... y hacer todo lo que hacemos... cotidianamente... así que siempre... se nos hace fácil... se nos hace fácil... por eso... por esto es tan incómodo... dejar atrás la sociedad... y evolucionar... y volver... hacia nuestro poder... pero esto es cuando... desarrollamos nuestra fuerza... cuando... dejamos esto... cuando dejamos esto atrás... y... y sabemos que no nos sirve... y aunque cueste tanto... de combatir toda la adicción... que nos mantiene... condensados... en esta sociedad... nos mantiene... tan condensados... y... metidos en el pozo... aunque cueste... hay que combatirlo... para poder elevar... y... y... trascender... todo esto... no somos víctimas... para nada... de nuestro entorno... si uno piensa... más elevado... que su entorno... y empieza a actuar... y empieza a mostrarle al universo... que... que uno realmente... quiere amor... y quiere la magia... de esta vida... es... es... gracioso... porque vemos estrellas... vemos un sol... vemos... montañas... tan increíbles... vemos los árboles... vemos todo esto... mágico y divino... pero apenas... empezamos a hablar así... de esta forma... mucha gente... se pone incómoda... y empieza a decir... oh... eso es algo... eso es algo... new age... eso es algo tan... místico... y... no real... volve a la realidad... mi amigo... pero no... esta es la realidad pura... y esto... es... es lo que la sociedad... nos... prohíbe... nos hizo olvidar... somos dioses... y tenemos la capacidad... de crear... todo... todo sueño... que tenemos en nuestra mente... pero para eso... hay que... enfocarse... hay que mantenerse... a una frecuencia elevada... hay que... mantenernos... en esta frecuencia... rindar nuestra energía... hacia nuestro sueño... hacia nuestro... hacia nuestra... realidad... que imaginamos... en nuestra mente... la ley de la... atracción... nos dice... que tenemos que... imaginar más... tenemos que sentir... con imaginación... no solamente pensar... nuestro sueño... pero... sentirlo... con sentimiento... con pasión... con emoción... esto... la emoción... es... es el... lenguaje... de nuestro corazón... y el pensar... es el lenguaje... de nuestro... de nuestra mente... de nuestro cerebro... cuando combinamos... las dos... estamos realmente... impactando nuestro... el éter... impactando nuestra... realidad... impactando el universo... impactando todo... nuestra realidad... es mucho más profundo... de lo que creen... mis amigos... es mucho más profundo... esta vida... de lo que... creemos que es... es... imaginable... realmente... es imaginable... solamente... solamente... podamos llegar... a un tipo de... imaginación... pero... es mucho más profundo... que esa... imaginación... y somos eso... realmente... lo somos... somos humanos... pero para... desarrollar... claridad mental... para desarrollar... claridad... espiritual... y físico... para desarrollar... una conexión... con este universo... tenemos que realmente... desatarnos del infierno... porque nos está quemando... dejar de... mantenernos tan adictos... a estas cosas... que nos brinda la sociedad... las comidas... es tan... es tan simple... decir... que sí... somos seres orgánicos... y necesitamos comida orgánica... o sea... cosas que... vienen de los árboles... tenemos una conexión... con estos árboles... nos brindan... el oxígeno... que respiramos... y nosotros... les... le brindamos... el dióxido de carbono... que ellos respiran... estamos en constante comunicación... con el todo... la tierra... está conectada... con todas las estrellas... de la galaxia... todo está... intercomunicando... a través de la luz... de los biofotones... nuestras células... necesitan intercomunicarse... a través de la luz... a través de los biofotones... que tienen los alimentos... vivos... y que no tienen los alimentos... cocidos... estamos tan preocupados... por calorías... por... vitamina C... por vitamina A... por vitamina B12... por todas estas... vitaminas... por hierro... por zinc... pero no estamos viendo... lo más importante de todo... la luz que contiene... nuestro alimento... la calor... yo me estoy olvidando... de la programación... de las calorías... es... pura mentira esto... necesitamos energía... electricidad... no calorías... mis amigos... necesitamos electricidad... no calorías... necesitamos vida... comunicación... intercelular... estas hamburguesas... que venden en McDonald's... tienen tantas... cosas... es una hamburguesa tan rica... tan adictiva... pero está hecho... de cosas tan... asquerosas... de cosas muertas... hay videos... que muestran... la carne... que... que tiene... pus... que tiene... parásitos... y... lo usan igual... es todo por negocio... por plata... es todo corrupto... pero... es tan adictivo... que no podemos... dejar de comerlo... y ahí... nos... tienen en la trampa... al igual... con... con todo lo distractivo... con el fútbol... es todo distracción... y... y... es tan profundo... como va esta sociedad... y... de todas las formas... que nos ata... y que nos encadena... y... y... y bueno... es muy difícil... salir de esto... pero... apenas vemos esa luz... al final del túnel... es algo que vamos a seguir y seguir... y... apenas notamos los cambios... por... por nuestra fuerza... por nuestro esfuerzo... de tratar de salir de esto... al ver como nos sentimos... y como nos afecta nuestra mentalidad... y todo... al comer diferente... vamos a encontrarnos tan inspirados... y... y... no vamos a querer... lo negativo... yo no quiero... después de comer... sentirme... o... como... agotado... yo me acuerdo que antes... cuando hacía... iba al gimnasio... cuando iba al gimnasio... a hacer pesas... a... dispersar mi energía... en cosas tan físicas... y no... desarrollar mi mente... y... y... sentarme quieto... y... y... tranquilo... no tener que hacer... esfuerzo físico... todo el tiempo... dejar que mi cuerpo... realmente descanse... y que... y que se cure... me acuerdo que... en esos tiempos comía... carne... huevos... leche... todo... alta proteína... y... oh... era un agotamiento... después... tenía que ir... tomar una siesta... no tenemos que... o sea... yo no quiero sentirme agotado... después de comer... quiero sentirme... energizado... quiero... tener energía... para... percibir mis sueños... para... hacer estos videos... para... brindar luz... hacia el mundo... quiero sentirme vivido... potente... poderoso... no quiero sentirme agotado... y... debilitado... esto nos quiere decir... mis amigos... que estos alimentos... nos quitan la vida... nos está... nos está comiendo a nosotros... pero bueno... para volver... hacia... el tema de hoy... que realmente... no es un tema... específico... mis videos son... completamente... espontáneos... y... creo que todo lo que vivo... se interconecta... con todo lo que vivo... jaja... si eso tiene sentido... pero bueno... a ver... si... eso es todo por hoy... mis amigos... mucha paz... y... y bueno... que disfruten... su momento... en esta tierra... y realmente... enfóquense... en esto... si sienten esto... enfóquense... porque es algo que... es... que... eventualmente... lo vamos a tener que hacer... porque esto es la vida... eventualmente... vamos a tener que... vivir... todas las vidas... que sean necesarias... para poder... llegar a estos niveles... más... más puros... más divinos... más mágicos... más... en sintonía... con la vida misma... ¿me entienden? así que... si no es tu tiempo en esta vida... serán otro tiempo... pero... recuerden que estamos en tiempos... profundos... de guerra espiritual... estamos en la era de acuarios... estamos en la era del despertar... estamos despertando... el mundo está... la tierra misma... está detoxificándose... y... eventualmente... la sociedad va a caer... es... evidente... está escrito... pasó un montón de veces... la historia se repite... pero esta vez... es la más... es la más... increíble... hasta ahora... en el... nunca llegó... a este... a este punto... tan danino... tan danino... nunca llegamos a este punto... y... eventualmente... la tierra... la naturaleza... volverá a tomar su turno... y los que están listos... los que están... en sintonía con la vida en sí... los que están conectados... serán los salvados... serán los salvados... recuerden... que... lo material no va a flotar... tenemos... uno tiene que... construir su... su... su flote... uno tiene que... levantar su cruz... que es su cuerpo... si nos... si juntamos los pies... y extendemos los brazos... nuestro cuerpo es una cruz... tenemos que levantar nuestra cruz... y caminar... hacer los pasos... correctos... así que... espero que disfruten... de lo que está por venir... yo sé que estoy muy entusiasmado... por lo que está por venir... y... bueno... saludos mis amigos... hasta la próxima... peace... un saludo...